Mire, las temperaturas y el tiempo ya nos está favoreciendo, aunque hace algunos cuantos días tuvimos algunas banderas naranjas en el oriente de la ciudad, sobre todo, bueno, tengo que reconocer que también acá en el poniente, por razones de algunos incendios cercanos que había en la ciudad y las tolvaneras que se generaron en esos días, pero más allá, pues no, no hemos tenido más contingencia que eso. Pues no llega a ser una contingencia, solamente alguna bandera naranja momentánea, y entonces eso es lo que le puedo comentar al respecto. ¿En este momento las condiciones son normales? Son normales, estamos en buenas condiciones. ¿Continúa siendo el oriente de la ciudad la zona que más se ve afectada? Sí, definitivamente, pues por la dominancia de los vientos, son de poniente a oriente más, y pues porque tenemos algunas fuentes contaminantes más establecidas en el oriente de la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!